Ay, quiero que hablemos de Rocío. ¿De Rocío? Mira, he pensado mucho lo que pasó y quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que Rocío consuma drogas? ¿Cómo crees? Rocío es precisísima. ¿Por qué? No sé, me pasó por la cabeza que a lo mejor fue ella la que te echó el concierto contigo. Me imaginé que... que ella lo hizo. Pues sí, yo estaba muy bien antes que llegara, ¿eh? ¿Y qué pasó después? No sé, no me acuerdo. Me puse muy calenturiento. Pero ¿sabes qué? Yo no creo que sea ella capaz, de veras. Bueno, bueno, bueno. Vamos a cambiarnos y... y que nos diga qué fue lo que pasó.